Gustavo Cortés, ¿cómo estás? Buenas tardes y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Un placer saludarte y decime cómo han vivido ustedes este momento. Más allá de lo que fue anoche, creo que el haber transitado el camino para llegar a una alternativa de este tipo me parece que es muy importante. Sí, mirá, en primer lugar nos dio mucha alegría, más que nada por la ventana que posibilita para nosotros estos reconocimientos, más que nada para la difusión de nuestro trabajo. Creo que eso es lo más importante para nosotros, nosotros lo vivimos más desde ese lugar. A mí, y acá hablo en lo personal por ahí, los premios Gardelo, los premios en general, no es algo con lo que yo me sienta muy entusiasmado, dentro de lo que son las lógicas de cómo funcionan y cómo están armados generalmente desde la concentración del poder, desde los medios, desde las discográficas, y cómo son una forma de, lo vengo diciendo en otros medios también, que a mí me parece que está bueno también, por más que nosotros estemos dentro de ese circuito, en esta oportunidad que nos toca, o así también como nos pasó con los Grammy, hacer también una reflexión acerca de lo que es ese contexto. Y en algún punto, qué identificación nosotros tenemos para con eso. Y así que bueno, lo que yo rescato es eso, la exposición que le brindó al grupo, que más gente pueda conocernos, más gente a nivel nacional. Entonces desde ese punto de vista está buenísimo y estamos agradecidos de que nos pase algo así, es un privilegio. Más haciendo las cosas como las hacemos nosotros, también que una historia autogestiva y muy independiente, así que con más razones es un logro. Te entiendo, y la pregunta es, ¿en qué momento Gustavo los encuentra a ustedes particularmente, a Zinc Raga, con qué proyección a nivel nacional e internacional? Mira, ahora estamos justamente presentando nuestro último disco, que es La Promesa de Tamar. Estamos en plena gira nacional, de hecho mañana ya salimos a tocar, por primera vez vamos a estar tocando en Tucumán y en Salta, que son lugares que nunca habíamos ido, así que, y estuvimos recorriendo el país, ahora se vieron nuevos shows también en Neuquén, también que nunca habíamos ido, estuvimos por La Plata, estuvimos por Córdoba, estuvimos por, también provincia de Buenos Aires, estuvimos en el Teatro Ópera presentando, ese fue el primer show, hace poquito tocamos acá en Santa Fe, y bueno, con mucha, la intención de este año es esa, es más que nada salir a tocar, salir a mostrar este disco, y también el recorrido también de los otros discos, de los tres discos del grupo en total, eso es un poco el show. Gustavo, ¿todos son de Santa Fe ustedes? Somos todos de Santa Fe, el guitarrista está viviendo hace varios años en Buenos Aires. ¿Me podés mencionar los nombres de cada uno, si te acordás de todos? Sí, 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 mi hermano toca la batería desde un principio, Ricardo Cortés, el Pepo, Nicolás González, que es el guitarrista del grupo, y Juan José Casals, nosotros decimos Juanjo, Juan José Casals, que toca el bajo. Perfecto, perfecto. Compitieron, si vamos a los premios, con Octafonic y con Ilya Kuriaki de Valderramas, que fueron los Ilya Kuriaki en definitiva los que ganaron como mejor álbum rock pop alternativo. Creo que lo importante, Gustavo, acá, como vos lo decías al principio, es haber llegado a donde llegaron, estar a donde están, y a partir de ahí proyectar lo que a ustedes más les interesa, que es llegar al corazón de la gente con la música que les gusta. Así que, de nuestro lado, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y lo mejor para lo que vendrá, seguramente, que va a ser muy importante en este año 2017. Bueno, muy amable, muchas gracias. Un gran abrazo para vos. Chau, chau, hasta luego. Gustavo Cortés, de Sig Raga, que participaron también representando a Santa Fe en lo que fue la entrega de los premios Gardel 2017 anoche.